Buen día, bienvenidos a la cápsula número 20. Hoy conoceremos el modelo SMART. Este modelo propuesto por Rubén Puentedura en 2006, presenta una clasificación del uso que tenemos de las tecnologías en educación. Este se presenta a través de cuatro etapas y dos capas. La primera etapa, sustituir, y la segunda, ampliar, la cual se encuentra en la capa de mejora. Es decir, simplemente se hace un uso de las tecnologías para mejorar ciertas interacciones a través de medios tecnológicos. El tercer nivel es modificar y el cuarto redefinir. Estos se encuentran en la capa de transformación, lo que supone que hay una innovación importante en el uso que hacemos de la tecnología y hay cambios que van a ser sustanciales e importantes. Pues bien, en esta primera etapa de sustituir no se reemplazan las funciones o las metodologías que se están utilizando tradicionalmente. Simplemente utiliza las funciones de un elemento que ya se viene haciendo análogamente y se pasa a una plataforma tecnológica o al uso de algún tipo de aplicación. Un ejemplo de ello son los canales comunicativos que cambiaron de lo presencial en el aula de clase a la retoma en las aulas virtuales a través de las diferentes aplicaciones de comunicación. Por su parte, el segundo nivel, ampliar, tampoco supone ningún cambio de la metodología, pero mejora la experiencia y el acceso de la información al redefinir nuevas tareas. Aquí podemos utilizar recursos que no contamos en lo análogo, pero no cambia el tipo de relación que se hace con el conocimiento. Por su parte, cuando hablamos de modificar, no solo se incluye un recurso tecnológico, sino que se hace un nuevo cambio significativo a la metodología utilizada. Aquí la tecnología tendrá un uso muy importante, pues permitirá que cambie la relación que hay con el conocimiento. Finalmente, en redefinir el nivel de la tecnología es fundamental para realizar la propuesta. Esto implica que se ha hecho una apropiación importante el uso de la tecnología y no podría desarrollarse de una manera diferente si fuese en un escenario analógico. En próximos videos hablaremos acerca de los diferentes recursos que tendremos de acuerdo a cada uno de estos niveles del modelo SMART. Primero, reglamento institucional. En el presente video abordaremos la siguiente temática. Definición, importancia, formulación y aprobación, contenidos, vigencia, actualización, seguimiento y su estructura. El reglamento institucional es un documento oficial de las instituciones educativas, en el cual, con la participación de la comunidad educativa, definen un conjunto de normas que orientan las actividades que se desarrolla en la institución. Y según la resolución viceministerial número 276 del 2019 por el MINEDU, es un instrumento de gestión educativa que regula la organización y funcionamiento integral del instituto en los aspectos pedagógico, institucional, administrativo y económico. El reglamento institucional es importante porque brinda pautas y procedimientos de actuación en la institución. La norma implica una apropiación personal porque la expectativa está puesta en que los integrantes de la comunidad educativa cumplan las normas. Se debe hacer lo que el reglamento dice. Este instrumento de gestión ayuda a normar todos los procesos de régimen académico y actividades que desarrolla la IES. Por lo mismo, se debe cumplir lo establecido en la ley número 305.12, su reglamento, los LAC, las CBC y otras normas fundamentales. El RII debe ajustarse a las leyes nacionales y constituye una oportunidad para conocer las leyes. El instituto, para que logre su licenciamiento, debe cumplir con las condiciones básicas de calidad. Estas CBC se refiere a la capacidad de la institución educativa para conducir, en primer lugar, la planificación estratégica, la administración de los procesos académicos, los sistemas de soporte administrativo y bienestar estudiantil. Todo ello con la finalidad de garantizar un servicio educativo de calidad. La CBC contiene componentes, indicadores y medios de verificación, siendo el componente 1, la gestión institucional, en la que las instituciones deben demostrar coherencia y solidez organizativa, con el modelo educativo propuesto. Y el componente 2, que es gestión estratégica, en la que se indica que el PEI, el RII y el PAT deben estar alineados al enfoque pedagógico de la institución, que busca colocar al estudiante como protagonista de sus aprendizajes y que, a futuro, le permita desempeñar un trabajo de manera eficiente. Por ello, es importante asegurar su formación integral. La formulación y aprobación de este instrumento de gestión está a cargo del director general y el consejo asesor. En la formulación se debe tener en cuenta todas las condiciones contempladas en el medio de verificación número 2 de la matriz CBC, en la que se indica que la institución regula su organización y funcionamiento integral de acuerdo a la normativa vigente. El RII debe contener los procesos de régimen académico, deberes y derechos del personal directivo, docente, administrativo, estudiantes, su estructura organizativa, funciones del personal, así como las sanciones, méritos y premios, prevención y atención a los estudiantes. La vigencia del RII es de un año. Asimismo, está asociado a la vigencia del PEI, que tiene una planificación a mediano y largo plazo. El RII será revisado y actualizado de preferencia a inicio y al final de año académico, o las veces que sea necesario, y está a cargo del director general. El consejo asesor y la comunidad educativa sí lo proponen. El seguimiento y monitoreo permitirá obtener información de los indicadores clave que develen el cumplimiento de las normas. Según las orientaciones del Ministerio de Educación, el RII puede contener los siguientes capítulos. Disposiciones generales. El desarrollo educativo, que contiene la descripción de procesos de régimen académico. Cómo se desarrollará el proceso de admisión, matrícula, convalidación, traslados, certificaciones, procesos de titulación, programas de formación continua. Cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación de los aprendizajes, la organización curricular y programas de estudio. La organización institucional estará enmarcada en la cultura organizacional, como lo es la misión, visión, objetivos estratégicos, políticas y valores. Asimismo, de contener los deberes, derechos, estímulos del personal y estudiantes. También debe contener lo relacionado al financiamiento y patrimonio, y las disposiciones complementarias y transitorias. A continuación, se presentan las conclusiones. En primer lugar, los acuerdos deben tener sentido y legitimidad para el conjunto de actores de la institución. El RII es un documento oficial en la que se han definido un conjunto de normas que orientan la organización y funcionamiento integral del Instituto de Educación Superior. El RII debe ser elaborado de manera participativa y es flexible en la medida en que se requiera realizar reajustes de acuerdo a las características de cada institución. Desde un modelo de responsabilidad y trabajo colaborativo, se espera que todos los integrantes de la comunidad educativa internalicen y cumplan las normas.